Hola amigos, aquí estoy nuevamente. Soy el doctor Raúl Radakov. Ustedes me conocen también como pastor y como comentarista de hechos relacionados con la geopolítica. También soy historiador, se habrán dado cuenta escuchando mis anteriores podcasts. Bueno, hoy voy a hacer uno brevecito pero jugoso. Desde muy temprano en la historia moderna de Occidente, hubo un país que se convirtió en experto, manipulador de las noticias. Las famosas fake news o los bulos, como dicen los españoles, fueron inventados hace ya mucho tiempo. Hubo bulos ya armados en tablillas sumerias. El famoso faraón Ramsés II, otro inventor de historias que contó la batalla de Kadesh contra los hititas como una gran victoria cuando apenas fue un empate dudoso. Pero no importa, vamos a ir más cerca en el tiempo. Vamos a hablar del imperio británico. Los campeones modernos justamente de esta fabricación de historias falsas o ficticias que siempre, por supuesto, apuntan a sostener la idea de su preeminencia, la idea de su poder y que el enemigo no vale la pena ni siquiera que levante la cabeza para enfrentarlos porque ellos son excelentes, todopoderosos y logran todo. Obviamente los británicos han tenido sus discípulos dilectos en los Estados Unidos de América del Norte. Ellos con su industria de Hollywood han propalado y repetido hasta el cansancio historias que son totalmente falsas. Bueno, vamos a hablar de algunos hechos interesantes porque algo que se ocupó el imperio británico de hacer desde un primer momento fue denostar, manchar y pintar de negro la historia de España y por ende, naturalmente, poner a toda la Hispanoamérica bajo una especie de sombra de ser menos, una historia de ser menospreciados y que no tenemos valor, que no sirve para nada nuestra cultura. Lo han hecho permanentemente. Pero ahora les quiero contar algunas cositas, ¿no? Bueno, recordando lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, les voy a contar algunos hechos interesantes. Todos habrán oído hablar de John Smith, el de Pocahontas. Bueno, esa historia en realidad está tomada de la de Juan Ortiz, marinero español que estuvo cautivo por los nativos americanos en Florida durante 11 años. Desde 1528 hasta que fue rescatado por la expedición de Hernando de Soto en 1539. Dos relatos de los 11 años de Ortiz como cautivo, que difieren en pequeños detalles, muestran que Ortiz fue condenado a muerte por un jefe de nativos americanos dos o tres veces y salvado cada vez por la intervención de una hija del jefe. Y finalmente escapó donde un jefe vecino lo protegió. Otra, Robinson Crusoe, fue inspirada en la vida de Pedro Serrano, capital español, que en 1526 sobrevivió, junto con otro compañero, al naufragio de un patache español en un banco de arena del mar Caribe, llamado ahora justamente Banco Serrana en su honor. Está situado en la latitud 14 grados 20 minutos norte y longitud 80 grados 25 minutos oeste a 130 millas náuticas de las islas de San Andrés, en territorio colombiano. Finalmente, de los dos náufragos tan solo, Pedro Serrano llegó a ser rescatado en 1534, ocho años después del naufragio. Vamos a la tercera. Todos recordarán la famosa frase del explorador yankee llamado Morton, cuando dice el doctor Livingstone, supongo. Bueno, no suponga nada, porque todo lo que descubrió el doctor Livingstone estaba ya descubierto, cartografiado y documentado, nada menos, nada menos que dos siglos antes, por el misionero español Pedro Paez Jaramillo, originario de Olmeda de las Fuentes, por entonces conocido como Olmeda de la Cebolla. Bueno, fue un jesuita y misionero español del siglo XVII, recordado por haber sido el primer europeo que llegó a las Fuentes del Nilo Azul en 1618. Otra, el archifamoso Charles Darwin, copió directamente a Félix de Azara, que llevaba ya tiempo gritándolo de la evolución de las especies y la adicción natural. De hecho, Darwin en su primer libro lo menciona, pero cuando se hace la segunda versión ya es eliminada esa cita. El inglés viajaba justamente con un ejemplar de viajes por la América Medellinal que el famoso viajero español Félix de Azara había publicado a principios del siglo XIX a su regreso de América tras haber empleado dos décadas en la observación de estos territorios. Darwin no hizo otra cosa que robar las ideas en forma descarada. Otro gran descubridor, el capitán James Cook, encontró a los hawaianos cocinando con cacerolas hechas en España y chapurreando palabras españolas. Hawái fue realmente descubierta para Europa por el malagueño Rui López de Villalobos a mediados del siglo XVI y la Antártida por Gabriel de Castilla en 1601. Ambos descubrimientos, autoadjudicados por el capitán pirata inglés Cook, solamente lo que hizo fue robar los mapas españoles en Manila en 1768 y continuar sobre las rutas trazadas en esos mapas para luego aparecer en los libros de historia. Hizo Cook lo mismo que Darwin, seguir los pasos de verdaderos exploradores, piratas de ideas tanto como de tierras y de bienes. Otra, el salvaje oeste de Wild West no era salvaje, era español con pueblos y caminos hechos por los españoles. Si hasta el famoso jefe indio de la etnia Apache Chiricahua llamado Jerónimo hablaba español y había sido bautizado en la iglesia católica por sacerdotes españoles. Nueva Zelanda y Australia ya tenían descendientes de españoles cuando Mr. Tasman, otro pirata, puso pie en la isla. El mayor botín del mar no fue conseguido jamás por los piratas ingleses, sino por Luis de Córdoba que apresó nada menos que 55 barcos británicos en un solo ataque, todos cargados de oro. Y el famoso Blas de Leso destrozó la flota británica en 1742. Eran 180 naves, las arruinó. Antes, en 1590, los ingleses perdieron otra flota de más de 140 galeones cuando intentaron atacar la coruña. Ah, pero esto sí, todos hemos oído hablar de la Armada Invencible y de Trafalgar, ya que estamos otra mentira, porque Trafalgar, que fue vendido como la gran victoria, fue pura propaganda. Desde el punto de vista naval fue un desastre británico. Pero su capacidad superlativa para el cacareo, sumado a una situación interna en la coalición franco-española, le dieron victoria estratégica donde había habido gran derrota naval. Algún día vamos a hablar más en profundidad de esto. Bueno, Alaska era española y Taiwán también lo era. Pero ni para piratas fueron mejores piratas, porque pirata español, Pedro Niño, el que entró por el Támesis hasta Londres, el famoso Capitán Drake, hasta series y películas se han hecho, fue un cobarde que huyó a nado dejando a su hermano y su flota entera, la cual fue hundida por los españoles en el Caribe. Y tenemos un largo etcétera de situaciones que no te las han contado o que te las contaron al revés o descontextualizadas. Lamentablemente, la historia de España y del mundo la han escrito entre Inglaterra y Estados Unidos. Y lo peor es que hay docentes que inclusive acá te cuentan la historia que escribieron estos profesionales del robo y la impostura. Bueno, este, como les dije, iba a ser un podcast cortito, pero jugoso. Todo lo que he dicho puede encontrarse en los libros de historia, simplemente revisando e investigando. Ha habido historiógrafos británicos honestos. Han sido los menos, han sido los menos. Los hay. Algún día hablaremos también de ello. Bueno, aquí llegamos al fin, pero no al the end. Saludos, que Dios les bendiga y siempre es un placer hablar con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.